En términos generales... A veces viendo la comía que lo que se trata es sobretar y solucionar el problema. Que no se sobretar sí, pero sí se le da una mejor atención a la población. Como parte, bueno, una vez entendiendo la realidad del problema, porque luego, o sea, es una de las cosas que yo hablé con la comunidad, a ver, para que no tengas agua, que no tienes infraestructura, que son dos cosas diferentes. Una vez entendiendo esta situación, como parte de los proyectos específicos del plan, está escrito en el documento que se tiene que construir un tanque y que se tiene que renovar la infraestructura de redes de agua. Ahora, el actual gobierno federal ha mandado una señal muy clara a todos los municipios y dice, vamos a apoyar todos los proyectos que estén dentro de una regulación de planes de desarrollo humano publicados, shalala, shalala, si no hay planes no hay nada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que al momento que se autoriza este plan, pues hay un beneficio. Y pensó, ya se complementa lo que está pidiendo. Ya se complementa una de las bases de la regla de superación para pagar el curso y arreglar ese problema a las personas. Entonces, aquí es cuando empieza a tomar mucho sentido decir, la planeación urbana funciona, nada más hay que tenerla, ¿no? Y hay que hacerla con voluntad. Entonces, pues ojalá que esto lo autorice rápido y que también el ayuntamiento pueda darle continuidad a estos proyectos que están planificados que son para beneficio de la localidad. Para beneficio de las personas que van a ir. Desde el punto de vista del deporte y la reclación, de la infraestructura. Y así como hay proyectos de infraestructura, tenemos una lista muy puntual de varios proyectos específicos que se desprenden de este plan y que todo está pensado para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En términos generales, no sé si tengan alguna duda. No, entonces está muy bien que se vaya a incluir en el plan. Porque pues sobre todo, por lo que ha beneficiado sea la población del meridio, por lo que se está planeando, ¿verdad? No sé si bien no lo menciona, es un plan. Y creemos que sí se ha aprobado. Sí, desde el punto de vista, si es al aprovechamiento y al centro del apoyo, a los apoyos ciudadanos, pues vale la pena no darles a la población una serina. Podemos cambiar toda esa estructura. Y es un tendido de red que está avanzándose quizás 30, 40 años o más. ¿Verdad? El proyecto es 50, ¿verdad? Con la reducción que te hace. Ah, yo me hace 50 años. En cuanto a recervo, bueno. Pero el tendido de las redes la podemos planificar a 25, a 50 o a 100 años. No importa, o sea, eso ya es una cuestión de mínimamente los descapacidades de país. Por ejemplo, yo creo que viene con una ligera. Cuando yo me fui a abrir con una ligera, apenas estábamos poniendo lo que es el drenaje y el tubo de agua. Justamente en esas fechas, yo llegué, todavía estaban las calles abiertas. Estábamos viendo, tenía 10 años, somos 36 años, hace 36. Y ahí tenemos los problemas de tubería. Entonces, por lo menos sí se puede hablar de un periodo de vida. Así, un estimado entre 30 y 35 años, que se garantiza una funcionalidad al 100%. Una vida útil. Una vida útil. Una vida útil. ¿Verdad? Entonces, esto conlleva que para entonces, pues ya vamos a tener esta lesión de la población también. Pero es bueno. Por cuestiones de agua no van a tener limitación. ¿Ok? Por cuestiones de agua. Ahorita, por ejemplo, se puede decir que se proyecta que quizás dentro de los 50 años se hace eso. Pero la condición y el crecimiento poblacional, de lo menos esperado, se dispara. ¿Sí? O sea, quizás lo puedes proyectar que 50 años es eso. Pero, ¿qué tal? Bueno, es decir, caray, no. La verdad es que algo que dice sobrepasó. Sobrepasó. ¿Sí? Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo aquí a Uclar. Hace 30 años no había poblaciones cuando estaba la caraña. ¿Para qué lado? O sea, ya vemos que ya pasó la glorieta y hay unas rodonias acá, o sea, donde cliva arena este sur Casillas. O sea, la población se va exponiendo. Sí. El crecimiento es enorme. Bueno, ese tipo de medidas regulatorias las establece el Código. Por eso el Código dice que en el primer año de la administración, los gobiernos municipales están obligados a revisar y, en su caso, a coerciar los instrumentos de la acción. ¿Qué quiere decir? Que la legislación entiende que la ciudad no es dinámica y en un momento puede dispararse. O sea, no de forma mediática de la nuestra mañana, pero sí en un proceso de asesor. Entonces, bajo ese entendimiento de ideas, esta es la planeación que se sugiere en este momento, dado las condiciones que ahorita tenemos, pero si en dos años, tres años, cuatro años, cinco años, se genera otra... Se vuelve a actualizar. Y, por ejemplo, nosotros, que no las tenemos marcadas, pero ya están listas las áreas, supongamos que hay un crecimiento, supongamos, ¿qué es lo primero que vamos a crecer? Pues son estas partes de aquí, estas partes de aquí, estas de aquí, están de pechito, como áreas de amortiguamiento. Que ahorita son como agrícolas, que se sabe que pueden ser a futuro, de cambio, o sea, los modos de cambio, sí, de cambio, pero a través de la producción del plano, pero que no necesitamos ahorita, pero que geométricamente ya están puestas para que cuando se den, nomás, todo, y bueno, y en ese orden de ideas, pues también la infraestructura. Todo está como que articulado, ¿no? ¿Beneficiona mucho esta arteria? ¿Cómo vamos a decir esta arteria? Pues efectivamente, aquí veo, lo único, por ejemplo, el tamaño urbano sí seguirá pasando por el centro, porque la gente, para que nos venga a esta calle, ¿no? No, necesito a los... Son los vínculos de la cabeza, ¿no? Sí, sí. Pero ese es el gobierno que te como benefició, por ejemplo, Siguata. Siguata. Sí. Este también se hizo lo mismo, y nos benefició, y uno que no va a... no tiene intenciones de llegar ahí, agarras una partida. En la verdad, ¿verdad? Y... Recurso, si voy a decir yo, ¿qué es que tengo de atravesar el proyecto? Sí, así es. Ah, sí, así es. Ah, sí, así es. De hecho, por eso lo comentaba un poco antes de que usted llegara, que este vibramiento se hizo a petición de las personas, porque ha habido muchos accidentes, sobre todo aquí. ¿Qué estaba proyectado hace tanto tiempo, director? Porque el agente, eh, el agente municipal del maquilero que anterior, en octubre, me mandó fotos de algo similar, pero me las mandó como de un ladito. Sí. Hay un proyecto que cuando se estaba haciendo la carretera, no sé si te acuerdas, este, Oscar. Sí. Estamos hablando, ¿qué? ¿Cinco años? Sí, cuando se hizo la supercarretera, lo que es, la amplia zona, carretera de carril y medio, puesto... Carril ampliado. Carril ampliado. Se proyectó el lideramiento, y estaba la propuesta de recurso, nada más que en su momento la autoridad municipal no logró conveniar para liderar los, 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 los derechos en el municipio, y pues había mucho recurso de por medio para poder liquidar esas, ese, ese espacio que iban a ser afectados. Entonces ahí quedó, quedó en el aire, o sea, y nada más hicieron hasta donde entró en los puntos de, de las poblaciones y se, se dio mantenimiento, pero sí, estaba la proyección y el presupuesto para hacerla, pero el espacio liberado no se logró. Sí. Entonces en ese sentido ya, o sea, es un proyecto que conocemos de años, y sí, o sea, realmente es darle seguimiento y ahorita ya plasmado en el, en el plan, en el que se integra, en el centro de aprobación, ya tenemos un instrumento para poder, este, o decir, pedir el recurso y también empezar a ver las gestiones para el recurso de, de los derechos de vía que se tiene que hacer los morígonos y hacer las artículos y los procesos correspondientes. Sí, para la... Así es. Así es. Así es. ¿Verdad? Este, yo, yo creo que el inicio está muy bien. El tema era con miñera Rosa y Cínico, para que este, este plan parcial, ya no servía la comisión, simplemente a la hora que se presentara, por parte de Desarrollo Humano, nosotros podemos, eh, hacer un precaviteo por los demás compañeros, para que ellos estén entendidos y las bondades que tiene este, la cual que no nos va a costar, y va a tener un beneficio que le podemos dar un valor adicional con los, eh, los reglos de operación que se están dando en los diferentes programas, para poder bajar más fácil recurso para ahí, para continuar. Así es. Entonces, partiendo de eso, este, para que no llegamos a volver a esa comisión y se trabaje de forma directa. Lo primero de usted es que cuando se mande, eh, se vaya a ver, eh, que se presente y se agregue, se agregue, se agregue, se agregue, se agregue los documentales, ¿verdad? Y al mismo tiempo, eh, se presente y de su punto de vista justificativo, con el fin de que se aclaren dudas, porque siempre, eh, salen dudas más que nada para los que no, no tuvimos esta información. Sí, de primera mano. De primera mano. De primera mano. Eh, a ver, ¿cómo nos sugieren? A ver, aquí con una propuesta que teníamos es, ¿hacer otra mesa con otro? Eh, con otro. O directamente con una sesión de ayuntamiento. O sea, premio a sesión, invitarnos para que conozcan esto. Sí. Premio a sesión. Para cualquier duda, vamos, que ya, cuando tengamos la sesión, ya vayan, este, perdon conocimiento de punto, y solamente, eh, razón de que ya se les mandó la información anticipadamente, y ya conocen, eh, eh, el tema, solamente su aprobación. Muy bien. O, su negativa. Cuenta por todo, o sea. Sí. Bueno, yo creo que la semana que viene, que ya sea conveniente, que puede estar usted, y yo hago una invitación a todos los dirigidores, para tener una reunión, una somerina, y ahí, este, es el que exponga todo esto. Porque ya va a quedar, y ya no va a estar preparado. Para, eh, 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 ¿por qué tengo que ilustrar los artes? Porque luego van a decir, eh, o sea, que, que, que yo no tengo el conocimiento. A ver, es que no voy a probar algo. Por ejemplo, yo sé que estas son casas de habitaciones. Pero, ¿por qué más marcas de la libre? ¿Qué, qué, qué se pretende hacer ahí? Ya. No, es que, eh, se estimaba muy bien, porque, eh, por esto, por esto, porque es esto. ¿Sí? ¿Sí? Que, eh, eh, en lo que está, aquí tenemos la extremería. Pues, obviamente, está protegida por, eh, por este sector. ¿Verdad? La capacidad de población existe, y la que vamos a amortiguar, está proyectada. Aquí tenemos, tenemos, que si sobrepasa el nivel población, tenemos donde tomar, ¿no? Sí, claro. El amortiguamiento. O sea, cosas que en su momento, habremos personas que no tenemos la gran facilidad para hablar de explicarlo. Y es cuando, si se te pegan los platinos, pues como que no crees, la persona para votar, como que se la piensa. Cuando ya va bien asesorada, de que es un beneficio, no es un perjuicio para la sociedad. Sin dudarlo, aprueba, ¿no? Claro. Y, el objetivo es, que hay puntos, honestamente, y lo vamos a ver, lo sabemos, que cuando la persona va, prácticamente con los ojos cerrados, se la piensa en el mortal. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Sí. Por desconocimiento.